Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Y que seas tú mía Dame un nuevo corazón Que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Yo te amo mi Señor Porque estoy agradecido Ya me diste salvación Es un favor inmerecido Me cambiaste el corazón Y me diste nueva vida Oh que hermoso amor de Dios Que me diste el perdón Aleluya Amén 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 Gracias por ver el video.